A la hora de enseñar un segundo idioma, bien sea tu lengua nativa, en este caso el español o cualquier otro idioma, debes estudiar y prepararte. En el caso del español específicamente, como la gramática es tan amplia, debes leer e instruirte muchísimo para poder estar preparado a la hora de dar clases, ya que te van a hacer muchas preguntas y tienes que estar consciente de cuáles son las respuestas correctas. También tienes que tener la voluntad de servicio para poder interactuar con personas de cualquier edad, porque puedes darle clases a jóvenes, a adultos, a niños. También debes ser muy paciente, enseñar no es cosa fácil, el hecho de que hables español o lo que sea tu lengua materna, no quiere decir que tengas las capacidades para poder enseñarlo. Pero en el caso del español, también es importante que te capacites y formes académicamente. Si estás fuera de Venezuela, puedes tomar algún curso online o presencial, no importa, pero que te ayude a adquirir esas herramientas necesarias para poder enseñar el español. Si estás acá, la Universidad Católica ofrece una oportunidad de preparación, en este caso el SEAD, hay un diplomado de capacitación del español como segunda lengua. También podría ser una opción interesante. ¿Cuál es el problema de la gramática? Estudiar muchísimo, estudiarlo mucho, la gramática, cuestionar, cuestionarte todo. Cuando empiezas a dar clases de un idioma, te vas a dar cuenta que empiezas a cuestionarte cualquier frase o palabra que utilices y por qué utilizo esta frase y no la otra. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿por qué digo la casa blanca o cuando digo la casa blanca y no una casa blanca? Si alguien te hace esa pregunta, ¿eres capaz de responderla? O sea, correctamente, ¿sabes cuál es la razón por la que utilizas la y no una? Por ejemplo, es importante que busques material innovador porque, bueno, la idea es que las clases sean dinámicas. Entonces, debes tener un material que sea atractivo para el estudiante, que sea fácil de entender y también fácil de adquirir. Gracias. 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 Gracias.